Taki Hexas Taki, Taki con queso Quiero Taki, queso en exceso Exapotencia, polvo de queso Te he doblado, quiero un exceso Taki, sexo en exceso Desdoblao pa' que quepa más queso Algo fresco pero igual intenso Me recuerda al sabor de tus besos Taki Hexas Queso a la exapotencia Taki Hexas